¿En qué me cumples? Yo cumplo en octubre Soy libra para mis cosas Soy super libra, Gaya Soy más libra que la concha de tu madre Soy tan libra que tengo que asegurarme Que mis dos nalgas y mis dos tetas salgan iguales Así, parecidas cuando salgo de la casa Todo un balance en el chakra interno